¿Qué tal? Estamos aquí de regreso con los santuarios de Zelda Tears of the Kingdom y bueno pues nos dirigimos a otro santuario que está por aquí en Gerudo solo que Gerudo está cubierto con una madre estática yo me dirijo justo a este lugar porque de aquí vamos a ir hasta ese santuario la entrada va a ser por aquí donde es el punto verde ¡Oh! Excelente, así es vamos a caer aquí aquí es ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! 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 Ok, mira, nos está marcando hacia dónde vamos, vamos por acá. Ok, vamos por acá abajo, vamos por aquí abajo. Ok, vamos por acá. Wow. Ok. 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 Ahí está el santuario. Ok. 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 Ok.